No le voy a decir que se suba porque el cinturón no se lo he traído queriendo, es una lazada, pero quería que hoy se luciera el jersey en Baby Alpaca, que es de la misma colección que llevo yo, y lleva una manga, va sin costuras, solo lleva la costura de la manga y cae en capa. Ese creo que también viene en gris. Entonces es un jersey que llama la atención, bueno luego lo podréis tocar, y hoy he hecho una excepción, Domi que está por aquí lo va a entender, esta colección no tiene ni un duro de descuento, porque es mucho sacrificio el haber ido al país, el comprar, todo, todo lo que significa traer una cosa desde tan lejos para que la podáis tener. Entonces es una colección que no tengo, pero hoy por ser el desfile, no puedo mentir, y hoy sí que llevo un pequeñito descuento por haber venido este día de lluvia, tú misma si quieres te lo hago a ti hoy. Entonces solo son tres prendas, es el jersey y el abrigo que le voy a poner ahora, Maite. Es un abrigo en Baby Alpaca, que es para mí la joya de la colección, pero creo que lo suyo era que acompañara a este jersey tan espectacular. Sí, son tejidos térmicos y aunque ella ahora no tenga esto, me da igual, no va a tener fría. Si os observáis, este abrigo es súper fino, pero no por ello abriga una barbaridad. ¿Dónde tú lo has usado ya? ¿No? Este lo había en negro y en blanco y ya no queda, está agotado, solo queda ese. Así que alguna de las presentes lo quiere, hoy es su día. El tejido es Baby Alpaca, no, Alpaca con Baby Alpaca, es todo. Sí, 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 se merece que te dé la vuelta por todo. No, 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 no. Gracias por ver el video